Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Teleexpo Marketing and Business a través de Teleuniverso Canal 29. Como siempre es más que un placer el saber que conectamos contigo a través de la magia de la televisión, específicamente de esta conexión que establece Teleuniverso Canal 29 con toda la República Dominicana, con todo aquel que se encuentre específicamente en Puerto Rico o en el área triestatal de los Estados Unidos. Aquí estamos como siempre con la mejor información de marketing, hasta las 3 de la tarde conectamos contigo y obviamente que te recomendamos siempre tener como que cafecito en mano porque es que la hora premia y se presta perfectamente para tomarse un buen café y estar obviamente a la par también de todo lo bueno que hemos recopilado pues para ti. Recordarte y también hacerte la mención de que siempre estés pendiente a nuestras redes sociales. Nuestro equipo es fiel totalmente a poderte brindar estrategias que son muy funcionales y que puedas aplicar tanto en tu marca personal como en esa empresa que estés trabajando que aún está en tu cabeza y no está materializada o aquel emprendimiento al cual ya le estás entregando pues todo tu empeño. Ahí nos contactas como arroba tele expo redes el usuario perfecto y con el cual puedes hacer contacto a través de nuestro Twitter y de nuestro Instagram. También nuestro canal de YouTube tele expo marketing en business. Hoy hablamos, hoy hablamos, atención, yo creo que está contenido específicamente para las mujeres. Sí, tiene mucho de marketing que comentar, pero cuando hablamos de David Beckham, de cómo este exfutbolista se convirtió en un icono global. Sí, hay que decir algo más de que para todas las marcas de ropa del cual él fue modelo le quedaban muy bien todos, ¿verdad? Hay que decir algo más de eso. Y es que el marketing trabajado durante años precisamente en torno a esta figura fue pensado exclusivamente. Primero para estar dirigido a un público selecto, exquisito y que pudiera tener una cuantiosa cantidad de dinero para poder gastar lo que él representaba y de cómo pudo mantenerse en el sitial y en la meca durante muchísimo tiempo. Te pongo en contexto inmediatamente. David Beckham, ese sí, ese que está ahí, ese rubio espectacular, se retiró del fútbol hace ocho años, pero sigue siendo uno de los personajes más influyentes y reconocidos del mundo. Según los datos de específicamente Netflix, su serie fue vista por más de 50 millones de usuarios en su primera semana y se estima un género ingreso de alrededor 200 millones de dólares. Según Olga López, socia directora de Comuninza, agencia de branding, el éxito de Beckham se debe a una combinación de factores que ha sabido gestionar con inteligencia y con muchísima coherencia. Beckham ha construido una marca personal que se adapta a los cambios del mercado y que conecta con los valores de su público objetivo y que se diferencia de la competencia. Explica la experta que uno de los aspectos más destacados de su marca es su capacidad de poder diversificar sus actividades y generar nuevas fuentes de ingresos. Además de su carrera deportiva en equipos como el Manchester United, el Real Madrid o el Paris Saint-Germany, Beckham ha desarrollado un imperio empresarial que abarca de ser a moda, la belleza, el entretenimiento, la gastronomía o el deporte. Beckham no es solo el fútbol. Algunos de sus proyectos más exitosos son su línea de ropa interior y fragancias con H&M, su colaboración con L'Oreal como embajador de The Old Men Home, su productora de contenido Estudio 99, su equipo de fútbol, el Inter, por ejemplo, Miami o su cadena de puts de Londres. Explica López y agrega, él ha sabido aprovechar su imagen y su reputación para crear alianzas como marcas prestigiosas y lanza sus propios negocios. Ha demostrado que tiene una visión estratégica y una capacidad de innovación que le permite estar siempre a la vanguardia. Otro de los elementos que definen la marca Beckham ha sido mostrar su serie documental. En su compromiso social y su faceta humana, el exfutbolista es embajador de buena voluntad de UNICEF y participa activamente en diversas causas solidarias como la lucha contra el SIDA, el cáncer o la pobreza. Además, Beckham muestra su lado más familiar y cercano a través de las redes sociales donde comparte momentos de su vida cotidiana con su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, y sus cuatro hijos. Beckham ha conseguido crear una conexión emocional con su audiencia que lo admira no solo por su talento, sino también por sus valores y su personalidad. Ha logrado equilibrar su faceta pública y privada, mostrando su lado más auténtico y genuino. Así lo afirma la experta en comunicación de branding. O está la serie, específicamente si usted no ha tenido la oportunidad de verla, pues aborda los retos y las dificultades que ha tenido que afrontar Beckham tanto en el ámbito profesional como en el personal, y el sueño también de crear un equipo de fútbol que es el Miami Inter. Allí podemos ver cada paso de cómo ha logrado dar la construcción de su marca. Cuenta de igual forma también López con el fichaje de Messi y el lanzamiento de su documental en Netflix. David Beckham ha demostrado que tiene su visión ambiciosa y una capacidad de innovación que lo sitúa como una de las personalidades más atractivas y prometedoras del momento. Miren lo que es ustedes trabajar bajo una línea clara de trabajo. O sea, David Beckham sabía desde los inicios exactamente a qué público objetivo iba a trabajar. Él nunca ha trabajado, él siempre ha trabajado para la élite. A David lo hemos visto siempre invitado, por ejemplo, a la Casa Real de Inglaterra. Era muy querido por la reina Isabel. Él realmente siempre ha sabido manejar esto a tal punto de que ha congeniado su esposa, que era una de las integrantes de las Spice Girls, si no me equivoco. Deja el lado de la música, porque era una música obviamente que iba para un público que no atinaba, no atinaba con lo que él pues estaba trabajando. ¿Y qué se hizo? Se hicieron los sacrificios necesarios y ambos entonces se fueron bajo una misma línea de trabajo. Ahora mismo en el ámbito de la moda, su esposa, que es una excelente diseñadora, tiene años. Por ejemplo, tenemos una corriente en la moda bastante importante y ya verán ustedes cómo los temas se conectan, incluso porque ellos son una de las parejas más poderosas que tiene específicamente pues Hollywood y todo lo demás. Y en alusión a mi conversación, vamos a presentar un video en pantalla. Esta pareja poderosa decidió hace muchos años cuál era la línea de trabajo, cuál era el público objetivo y para qué público en específico iban a trabajar y no se han desviado nunca. Si bien es cierto, él ha sabido diversificar, bien como lo mencionaba la experta en branding, él se ve, sí, muy humano, ayuda a los demás, pero él no deja de trabajar específicamente para la élite y para las personas que tienen una alta solvencia económica. Simplemente así, su esposa cambia su manera de vestir a inicio de los 2000 totalmente y los trazos o lo que hoy conocemos en la vertiente de la moda como vestirse old money, Victoria Beckham tiene 20 años vistiéndose así, con colores netamente neutros, con cortes limpios, con texturas buenas, con una línea de tela totalmente increíble. Y 20 años después, esa ahora mismo es la corriente de la moda. Ella tenía 20 años implementándola, ¿me entienden? Entonces es esto, es saber sí cómo jugar en todos los escenarios. De esta forma puedo conquistar cualquier tipo de público, pero sigo enfocado en realmente cuál es el público al que estoy trabajando. Vamos a abrir el video. Adelante, producción. Esta noche tenemos la historia de cómo David Beckham se volvió un fenómeno mundial. David Beckham es imparable. Nunca me fue bien en la escuela, porque cuando era niño solo quería jugar fútbol. Mi agente me decía, trata de que nadie se entere, así que nos veíamos en estacionamientos, pero no es tan sórdido como suena. Elegante. Supongo que muchos han hecho en su vida ver la televisión y decir me gusta, pero no terminan junto a ellas. Y mi vida se convirtió en algo diferente. Nos preocupaba que perdiera lo conseguido, porque el fútbol era lo primero y de pronto ya no. Muy bien, David, sonríe. En definitiva no me cambió. Pues cambió, no cabe duda de eso. Por aquí, David. Tarjeta roja para David Beckham. Me parece que nunca hablé de esto porque no puedo. No podía comer. No podía dormir. Me cobraron una factura que ni siquiera yo conocía. Alex Ferguson admitió haber pateado una bota que lastimó por accidente a Beckham. Luego vi mi mano y después me puse de pie. ¿Querías golpearlo? Sí. Es muy entretenido cuando el circo va a tu ciudad, ¿no? A menos que estés en él. Está bien, Buster, no pueden entrar. Sentíamos que nos ahogábamos. Pero seguía yendo. No me rindo fácil. Llega Beckham. Lo ha conseguido. No me rindo. Me sentí muy vulnerable y solo. Sé honesta. Soy honesta. Sé honesta. ¿Como quién vas a tirar? David Beckham. Si le decía lo bueno que era, no tendría nada por qué trabajar. Recuerda decirle a Beckham, gracias a Dios que estás. ¿Y qué haces? Nadas o te hundes. Había algo dentro de él que decía determinación. No han visto nada aún. ¿Vendrán más cosas? Tal vez. Un documental excelente que les invito a ver. Realmente, entiendo que la palabra determinación define todo lo que usted tendrá la oportunidad de observar y aprender. Sobre todo, vamos a una pausa. Pero hoy retornamos con más el contenido de Tele Expo. La invitación es que te quedes con nosotros hasta las 3 de la tarde. No te vayas. Gracias por continuar con nosotros. Momento importante y primordial de hacer paréntesis porque tengo muy buenas recomendaciones que darte. Hablarte como siempre de Emily Collection. Si tienes ya tu empresa establecida, y estoy hablando específicamente de aquellos amantes de la moda. Nosotros somos pioneros en ser suplidores de piezas de calidad. Tenemos todos los años de experiencia y el contacto directo para tener permanentemente en nuestras instalaciones lo último de la moda. Así que, haz contacto con nuestro equipo humano para que puedas crear tu código al promayor a través de nuestro número de WhatsApp 829-997-8413. De igual forma, también síguenos a través de redes sociales y no te pierdas todas las actualizaciones que permanentemente tenemos para ti. Ahí nos encuentras como arroba Emily Collection RD. De igual forma, también visita nuestras instalaciones en Avenida Yapurdumir, edificio 10, apartamento 201, Emily Collection. Y hablarte también de Selectronic, que ya forma parte de la familia de Teleexpo y que tiene para ti unas ofertas sumamente espectaculares que ofrecerte. Y como siempre, los mejores precios del mercado. Te estoy hablando de la tienda de computación más completa que tenemos en Santiago de los Caballeros, con los precios más competitivos. En nuestras tiendas específicamente tendrás la oportunidad de encontrar marcas de impresoras, por ejemplo, Epson, Canon, Brother, también computadoras Dell y Lenovo. Y hasta Genset gratis por solo $4,990 pesos. Laptops desde $4,000 pesos. Y también tenemos para ti tablets, cámaras, televisores, productos, gaming. Así que visítanos en la calle Buenavista, detrás de la gallera, o llámanos al 809-582-5454. Y en la vega, en la avenida Gregorio Rivas, diagonal a la Casa Dominicana. A través del 809-573-4545, haces contacto con ese equipo. Selectronic. Y hablar de David Beckham, específicamente en la primera parte del programa, excelente, muy bien. Porque, en definitiva, pues, ha trabajado el marketing perfectamente hasta ahora. Ha creado una familia poderosa. Y bien les mencionaba que él y su esposa han sido algo maravilloso. Ahora bien, quien marcara la pauta para que el marketing en el ambiente deportivo, obviamente, tuviera un giro totalmente distinto, sin discusión alguna, a viva y única voz, fue Michael Jordan. Vamos a ver este video que tiene por ahí preparado producción, donde nos cuenta, precisamente, de ese contacto que se hiciera con Nike y qué tan inteligente fue la familia Jordan para firmarlo. Adelante. La historia de Nike y Michael Jordan. Pocos momentos han sido tan importantes en la historia del negocio y el deporte, como cuando un joven llamado Michael Jordan decidió firmar un contrato con Nike, una marca de indumentaria que casi nadie le conocía y que buscaba saltar a la fama. Aquella conexión marcaría un antes y un después en el mundo del marketing deportivo. Todo se remonta al año 1982, donde el joven Jordan marcaba el tiro ganador con que el equipo de Carolina del Norte se consagraría campeón del básquetbol universitario. Y luego decidí de entrar al draft. Como todas las estrellas en ascenso, Jordan tenía la fama y el talento suficiente para conseguir un patrocinio. Durante su etapa universitaria había vestido Converse, la indumentaria más popular entre los jugadores de la NBA. La lógica indicaba que ese sería su destino. Y David Falk, su agente, pactó una entrevista con la marca. Fue entonces cuando le dijeron que iba a recibir el mismo trato que Magic Johnson, Larry Beard y Julius Erving, estrellas que ya formaban parte del grupo de atletas Converse. Jordan les hizo una pregunta que los sorprendió. ¿No tienen pensado nada creativo? Para los directivos de la empresa, su petición era absurda. Estaban dispuestos a ofrecerle las mismas cosas que a un puñado de figuras ya consagradas en la liga. Y por mucho potencial que tuviera, él era solo un muchacho recién salido de la universidad, que aún no había probado su talento en el profesionalismo. Y a pesar de sus intentos por convencerlo, Jordan los borró de la lista. Falk le sugirió reunirse con Nike, una firma que recién daba sus primeros pasos y era totalmente desconocida. Bueno, es increíble señores, quien ha visto la película, el documental de Michael Jordan, o ha visto la película de Nike, donde se narra absolutamente desde el contacto cero, de cómo se trabajó ordentemente para poder explicarle incluso, de cómo es representante de Nike, le dice exactamente, bueno, vas a ir con Adidas, pero hazle esta pregunta. Y en base a eso entonces toma tu respuesta. Y cómo la madre de Michael, oh Dios, esa mujer que seguramente en alguna parte de su nombre se llama Ariella, fue tan astuta de decir, perfecto, mi hijo va a firmar con ustedes, pero para siempre él tendrá, aparte de todos los beneficios, cinco dólares de cada tenis que se venda. Las ganancias han sido multimillonarias, y a Michael Jordan siempre. No solamente que darle el trono como el mejor basquetbolista del mundo, para muchos incluyéndome, sino también un rey absoluto del marketing, de cómo ha trabajado durante todo este tiempo, y aún estamos hablando de 25, 23 años después, estamos siguiendo la marca, seguimos amando los Air Force One, los Jordan, son en la moda, son cíclicos. O sea, llega un momento que se usan menos, no es que se dejan de usar, se usan menos, pero vuelven a usarse. Específicamente en las vertientes masculinas siempre son utilizados. O sea, Michael Jordan supo posicionarse como deportista, como marca, y sacarle todo el beneficio que esto demandaba. Hasta aquí nuestro contenido del día de hoy. ¿Qué dejes y resumen este contenido? Tienes que trabajar para tu público objetivo, tienes que ser decidido, claro y determinante cuando vayas detrás de una meta. Así que por eso siempre te decimos que te tomes el tiempo para poder pensar exactamente cuál es la estrategia que te va a funcionar y la que vas a desarrollar. Porque tienes que dejar, créeme, sangre, sudor y lágrimas para poder conseguir resultados como estos. Ya nosotros por acá nos despedimos. Como siempre te hacemos la observación a que continúes la programación de Teleuniverso Canal 29. Conectamos mañana. Bendiciones.